Con la declaración de huéspedes de honor e imposición de bandas a las candidatas se da inicio oficial al 32º Reinado Nacional del Café. Carolina Cárdenas Barabona, alcaldesa de Calarca, hace una cordial invitación para que nos acompañen en los diferentes eventos que se tienen programados para celebrar los 128 años de fundación de nuestro municipio. Sueño con una Calarca que sueña. Gracias por ver el video.